Guamuchil, Sinaloa, el día más importante para la encantadora jovencita Monserrat Scarlett Chávez Rojo fue celebrado en la Casa de Dios, gracias a sus padres Faustino Chávez Luna y Brisa y Amel Rojo Vallejo, quienes reunieron a sus familiares y amigos más allegados para que los acompañaran en ese día tan especial. Fotos, Daniel Ayala, el debate rodeada de sus madrinas y padrino, Azarel Iberoglid Gasteu Minzunza, Cristina Maricha Rosas Castro, Yasmín Imelda Pérez Figueroa y Rubén Raúl Aguilar Ramírez, así como de sus demás seres queridos, la linda debutante al finalizar la misa disfrutó de horas inolvidables. Con sus mejores amigos bailó y cantó la quinceañera durante su fiesta, la cual recordará durante mucho tiempo, en esta nota. ¡Gracias!